Y a continuación hablaremos sobre la problemática que atraviesan los parques naturales en Colombia, veremos cuál es la importancia de conservarlos y conoceremos un dato curioso sobre el tema. A lo largo de los años, factores externos han impactado fuertemente las zonas rurales y las reservas naturales en Colombia. Esto ha afectado significativamente los ecosistemas y la biodiversidad. Para la guerra, la biodiversidad ha sido un activo estratégico, sobre todo en un país como el nuestro que tiene tanta complejidad, los bosques son tan densos, tan profundos, la biodiversidad ha sido utilizada como un elemento estratégico para la guerra, para tráfico, para esconderse de manera estratégica. Pero también la naturaleza ha sido medio para poder, por ejemplo, traficar armas, personas, drogas. La conectividad, por ejemplo, en aquellos parques en donde hay agua, ha sido utilizada también por los actores de la guerra. La biodiversidad de algunos de los parques nacionales en una franja muy pequeña no es algo muy grande, pero ha sido, por ejemplo, talada, deforestada, afectada para hacer cultivos de coca, pero también ha sido, por ejemplo, usadas muchas de nuestras zonas costeras y de nuestros ríos. El efecto que ha tenido la guerra en los guardaparques, en los directores, nosotros en el país hemos tenido que lamentar y llorar a muchos funcionarios de parques nacionales que se han enfrentado a los actores armados y que han sido, digamos, que han sido asesinados algunos, otros han tenido que exiliarse, otros han tenido que, son amenazados y han tenido que irse y que no pueden llegar a sus sitios. Entonces la guerra ha tenido muchos efectos sobre la conservación de los parques nacionales desde su uso, las transformaciones y las amenazas a su gestión. Como pudimos ver, los parques naturales en Colombia se encuentran en constante amenaza. Afortunadamente, hay personas que se encargan del cuidado y la conservación de estas zonas. Veamos en el dato curioso quiénes son. Tenemos tres sectores de manejo, tenemos en estos tres sectores distintos recorridos para hacer prevención, vigilancia, control, para llegar a todos los sitios donde se pueda hacer presencia y al interior del parque, pues, somos toda una autoridad ambiental. Hacemos mucha prevención, mucha educación y hay una zona con función amortiguadora alrededor del parque, en el perímetro del parque, donde la corporación autónoma es la autoridad ambiental allí y es una zona que ya está caracterizada y donde, pues, tenemos la intención de llevarla a los esquemas de ordenamiento territorial que se están revisando y sería una forma complementaria de hacer gestión, dándole realce entre las distintas autoridades y entre los habitantes para desarrollar sistemas agropecuarios amigables y, pues, hacer otra serie de actividades que impacten de manera positiva a la comunidad y que nos ayuden a contener las presiones que vienen desde el exterior hacia el área protegida. En el parque Selva de Florencia tenemos 13 rutas de prevención, vigilancia y control. Están implementadas dentro de un protocolo que tenemos para disminuir tensionantes al interior del área protegida. Hoy estamos haciendo recorrido por una de ellas de la cual salimos desde el corregimiento de Florencia y, pues, esta es la ruta Florencia-San Lucas que tiene una longitud de 8 kilómetros y esta ruta se hace en aproximadamente 6 horas. Los recorridos por las diferentes rutas ayudan a identificar y a hacer seguimiento a especies de fauna y flora que aún no se encuentran registradas. También a las diferentes presiones que puedan estar causando las personas que habitan en el parque o las que llegan de otras zonas. Es emocionante ver cómo existen muchas personas que ayudan con el cuidado y la conservación de los parques naturales. Paradójicamente, nosotros, el ser humano, que somos la mayor amenaza para ellos, somos quienes podríamos ayudar a mejorar estas áreas y a conservarlas. Yo creo que lo primero es reconocernos como ecodependientes. ¿A qué me refiero con ecodependientes? Los seres humanos no podemos vivir sin la naturaleza. O sea, somos parte de la naturaleza, pero dependemos completamente de ella. O sea, dependemos de la naturaleza que regula el agua para poder tomar el agua y asearnos y usarla en todos los procesos económicos. Necesitamos a la naturaleza, a los polinizadores y a los hongos micorrísicos para poder tener alimentos nutritivos. Necesitamos a la naturaleza para poder desarrollar el arte, para contemplar, para conocer. Entonces, lo primero que tenemos que recuperar es ese sentido de la ecodependencia. Y eso es algo que hemos perdido, porque de alguna manera nos hemos desconectado, nos hemos desmaterializado la naturaleza. Esto es relativamente reciente y eso es importante saberlo. Digamos, desde que los humanos somos más habitantes urbanos que no hace más de siete décadas, pues realmente ahí perdimos un poquito esa sensación de la ecodependencia. Entonces, es importante como primero volvernos a conectar, reconocer que necesitamos a la naturaleza para vivir. ¿Qué pasa? También un poco lo que reconocemos es que esa pedagogía sobre la biodiversidad no está. Sabemos mucho de la historia de la Selección Colombia, sabemos mucho de la música colombiana, pero ¿cuánto sabemos de la biodiversidad? ¿Cuánto sabemos de esas joyas únicas que tenemos en Colombia para el planeta? ¿Cuánto? O sea, nos está faltando mucho eso. Entonces, yo creo que el segundo punto es, además de reconocernos ecodependientes, es reconocer esa gran riqueza de la biodiversidad. Y ahí tenemos que formarnos más, que comunicar lo mejor. No todos los 59 parques nacionales tienen servicios ecoturísticos, pero muchos lo tienen. Y yo creo que es importante dejarse impregnar por esa magia de ir a la naturaleza, de estar en el Tairona, o estar en Chingaza, o estar en los Nevados, o poder ir a Nutría o a Gorgona. Pues son experiencias que tenemos muy cerca, relativamente a un costo muy económico, comparado con si nos vamos a hacer otro tipo de turismo cultural en Europa, en Asia o en otro lado. Entonces, yo creo que aquí hay un tema muy importante de apropiación que debemos hacer. Y de una apropiación, entendiendo que el turismo de naturaleza es un turismo que contempla la naturaleza, que valora y que respeta la naturaleza. No es simplemente un escenario donde se va uno de parranda o a tomar que, digamos, eso lo puedes hacer en otro lugar. Pero tal, digamos, el carácter, un poco como de sacralidad de los parques nacionales, tenemos que retomarlo. Es ver que allí la evolución biológica y la evolución de la vida ha logrado configurar paisajes y ecosistemas únicos en el planeta. Entonces, yo creo que ahí hay un trabajo importante de reconocernos ecodependientes, de conocer más y valorar el papel de la biodiversidad en el segundo país más biodiverso y de ir a conocerlos. Yo creo que con eso podemos hacer mucho los colombianos. Es evidente que el cuidado en los procesos ecológicos es fundamental para la protección de los ecosistemas. Derivado de ello está el bienestar de los seres humanos. Esto ha sido todo por hoy en Epicentro. Recuerden visitarnos en nuestras redes sociales como arroba TV Agro, suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros contenidos. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!